Papá yo por favor acelera Ocairí, Ocairá Oca, y, Ocairá Ocairí, Ocairá Y que tú tienes unos ojos mamita Ocairí, Ocairá Que enamoran al mirar Ocairí, Ocairá Oca, y, Ocairá Ocairí, Ocairá Y a mí me encanta verte gozar Ocairí, Ocairá Oca, y, Ocairá Ya que tú tienes ese sandungueo Como me deja la cintura y como te veo gozar Tienes unos ojos, niña, ocairí, ocairá Que me dicen que te quiera, ocairí, ocairá Pero tus ingratitudes me aburren de tal manera, ocairí, ocairá El sol le dijo a la luna, ocairí, ocairá Respírate bandolera, ocairí, ocairá La que anda mucho de noche no puede hacer cosas buenas Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Quítate del sol que quema, ocairí, ocairí, ocairá De la luna que abraza, ocairí, ocairá Y de las lenguas del mundo que muestra lo que no pasa Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Quítate del sol que quema, ocairí, ocairí, ocairá Y de las lenguas del mundo que cuesta lo que no pasa Ocairí, ocairí, ocairá Este es el nombre del nuevo refrán Ocairí, ocairí, ocairá Que te lo traigo ahí para que pueda acosar Ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Ya que tú tienes un oso, mamita Ocairí, ocairí, ocairá Que me enamoran, me enamoran al mirar Ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Este es el nombre del nuevo refrán Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Vengo, sal, oye, ven pa'ca Ocairí, ocairá Vengo, sal, oye, ven pa'ca Música Ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ven pa'peño, por favor, acelera Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Que tú tienes unos ojos, mamita Ocairí, ocairá Que enamoran al mirar Ocairí, ocairá Ocai, ocai, ocairá Ocairí, ocairá Y a mí me encanta verte gozar Ocairí, ocairá Ocai, ocai, ocairá Ocairí, ocairá Ya que tú tienes ese sandungueo Ocairí, ocairá Como me rea la cintura y como te veo gozar Oh Quítate de esos que queman Quítate de esos que queman De las lenguas que condenan Y de las lenguas, las lenguas que condenan Quítate de esos que queman Oye, de la lengua viperina La lengua de mi vecina Quítate de esos que queman Y si me ve manejando un carrito nuevo Se pone a comentar Quítate de esos que queman Y de las lenguas, las lenguas, las lenguas ajenas Ocairí, ocairá Ocai, ocai, ocairá Ven pa' gamamuita pa' ponerte a guarachar Ocairí, ocairá Que este es el nombre del nuevo refrán Ocairí, ocairá Y te lo canto como hablando pabellón pa' gozar Ocairí, ocairá Ocai, 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 ocairá Ocairí, ocairá Ven pa' que pueda vacilar Ocairí, ocairá Que este rumbo, que este traigo mira Que está sensacional Ocairí, ocairá Oca, y ocai, y ocai, y ocai, y ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Tienes unos ojos, niña Ocairí, ocairá